La Escuela de Filósofos 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 ir a ver el amanecer. El atardecer suele ser más común porque confluimos socialmente, pero solos, no con otros, no en grupo, solos. Y es una de las experiencias más increíbles, ¿verdad? Imaginaros que cuando vemos elevarse el sol en el horizonte al amanecer, nos detuviésemos un momento a pensar que de la misma manera que no tenemos que ver a alguien cuando se nos acerca como un montón de músculos, huesos, calcio, sangre fluyendo por venas, sino que vemos un ser con sus ilusiones, con sus preocupaciones, con un alma que late y que tiene o espera tener un futuro, una inteligencia, nunca se nos ha ocurrido mirar al sol como un ser vivo. o como el corazón de un gran ser vivo. Estaríamos mirando cara a cara algo increíblemente grande, increíblemente superior a la condición humana. Pero, obviamente, los seres redondos y luminosos no piensan, no sienten o sienten. A eso es a lo que me refería con que hace falta una cierta actitud de poeta. Lo llamaré poeta por no llamarlo simbolista o... Me gusta la idea del poeta, no como el que juega con la rima o la belleza del lenguaje, sino como el que es capaz de realizar metáforas que nos llevan, nos elevan y nos defienden. Bien, el sol, no me indique desde el punto de vista de lo que podemos reconocer, es realmente el centro de nuestra vida, el centro de nuestro sistema solar. Todo gira en torno a él, ciertamente. Él es, además, siempre igual a sí mismo, a pesar de que lo vemos aparecer e irse. Pero, a diferencia de la luna, sin embargo, no cambia, es el mismo. Otra de las cosas que se nos ha olvidado, el sol no se va. Cuando estén en lo alto de una colina y vean ese atardecer, piensen qué es lo que está pasando. El sol no nos abandona, el sol está fijo para nosotros. Bien, es cierto que, a su vez, gira en torno a otro centro. Pero esos misterios para nosotros son extraños. El sol está fijo. ¿Qué está pasando? Somos nosotros los que nos vamos. Somos nosotros los que nos vamos retirando, vamos alejándonos del sol. Por eso decía, el sol es siempre igual a sí mismo y el sol es algo fijo, estable. Es símbolo de lo que no nos va a traicionar, de lo que siempre estará ahí para cuando recurramos. Por otro lado, tiene luz propia, igual en oposición con la luna. Esa luz propia ya nos está revelando la capacidad de dar, de engendrar. Su luz, además, tiene unas características muy especiales. No es la luz de un LED. Ya habrán visto que ilumina, que no da calor. La luz del sol da, ilumina, nos permite ver, pero también es calor. Y por lo tanto, es capaz de engendrar en la tierra la vida. Por eso, se ha utilizado siempre el sol como símbolo. Por un lado, de inteligencia, de discernimiento, de la capacidad de reconocernos, cosa que no sucede en la oscuridad, es decir, de ver. Y por otro lado, de dar vida. Pero a su vez, es también símbolo de poder. Es el centro desde el cual todas las cosas se generan, todas las cosas giran. Sus fases, la de amanecer, el ceniz y el atardecer, ya nos están marcando también un proceso, un recorrido, una salida de la oscuridad para marcar un camino, que va pasando además por unos colores. Solo estoy haciendo apuntes ahora, porque luego irán apareciendo, si el tiempo me da, en algunas referencias. Pero sale del azul, del azul del amanecer, color que siempre se ha asociado con ese nacimiento primordial, el amarillo, el momento de esplendor, para ocultarse en el rojo. Marca también los sorticios y los equinoccios que generan los ritmos, que generan los ciclos a través de los cuales la vida se regenera. Es decir, es un símbolo de que la muerte no es sino parte de un proceso que nos lleva a reiniciar todo el trabajo, todo el recorrido a través del cual esa luz se va a manifestar y se va a expandir en ciclos, en ritmos. Y otro dato curioso, que nos entronca directamente ya con las culturas, y es que el sol, la luz del sol, no es visible. La luz no se ve. Nos permite ver. Pero la luz no se ve. Si la luz se viera, cuando un astronauta sale de la nave espacial, hacer un recorrido, ahora que tenemos imágenes tan maravillosas en el cine, por el espacio, vería pasar la luz. ¿Se ve pasar la luz? ¿Cuándo se ve la luz? Solo cuando es reflejada por la luz. Y siendo la luz, para los misterios antiguos, la manifestación sensible de lo que hay detrás, esto nos lleva a la idea de que el sol realmente no es su única realidad, lo que vemos, sino que habría un sol detrás, un sol espiritual, un alma del sol, otra esfera del sol, sin embargo, incluso la luz no es visible. Y si se asocia, como la mayor parte de las culturas de la antigüedad identificaron al sol como una deidad, si se asocia a la divinidad, nos lleva a reconocer que a la divinidad no se la puede ver. Solo se la puede ver a través de su reflejo en los mundos objetivos. Solo se ven las cosas cuando reflejan la luz, los colores, pero si no hay nada que lo refleje, la luz no se ve. Por lo que nos lleva a la última idea dentro de esta explicación sencilla de los procesos naturales del sol, y es que lo que reconocemos como el sol es un reflejo de sí mismo, puesto que lo vemos, y sin embargo la luz no se ve. Luego lo que vemos es el reflejo del auténtico y verdadero sol. Bueno, todas estas observaciones y miles más que podríamos hacer llevaron a todos los pueblos de la antigüedad a identificar el sol como símbolo de diferentes elementos, diferentes roles, como es el rol de padre, la idea de divinidad. Si bien es cierto que la mayoría de las culturas nunca entendieron el sol ni los planetas como divinidades, sino como los reflejos de la divinidad que habitaba en ello o que estaba más allá. Y así entendían que el sol físico era la sombra o expresión de otro sol que estaba detrás, que era el sol espiritual. Va a asumir el rol del padre y aquel que engendra la vida en la tierra, el rol del legislador, el rol también por esa capacidad esclarecedora de permitirnos ver, de inteligencia constructora. Es decir, que va a estar presente, ya sea como elemento central o como uno de los elementos esenciales en la mayor parte de las mitologías y teogonías de la antigüedad. Hay una referencia interesante, me pareció curioso comentarlo, que afirmé a Elías sobre el hecho de que la mayoría de las culturas que han tenido un sustrato heroico, con un papel civilizador muy fuerte, han colocado al sol como elemento central, como elemento simbólico fundamental, como símbolo de ese poder que residía o que se expresaba en la realeza o en el esplendor civilizatorio. Bueno, nos vamos a encontrar, por hacer un recorrido rápido, que no es la intención de hablar de las mitologías de los diferentes pueblos, nos lo vamos a encontrar en Egipto, al sol como Ra, que a través de la barca solar que lo transporta va a recorrer el cielo visible para ser tragado por la noche, por entrar en los mundos invisibles, en los mundos de la noche, para enfrentarse a la serpiente Apophis, la que genera el caos, y volver nuevamente a nacer cada día tras esa victoria que restituye de nuevo el caos que supone la oscuridad para dar nacimiento a un nuevo día. Nos van a recordar, entre sus símbolos, esa idea que hemos mencionado del espíritu del sol, tan bellamente representado en esas imágenes que habrán visto de Amon Ra, el disco solar con alas, aquello que es mucho más etéreo, que está más allá, que es espiritual y que reside en el sol. Aparece también como diferentes trinidades, en Egipto Osiris va a ser también la manifestación del sol que a través de Isis va a encarnar en la Tierra en forma de Horus. Horus representará ese sol encarnado en la Tierra y por lo tanto el poder solar dentro de la Tierra. En Grecia vamos a encontrar ejemplos muy similares, como Helios, ¿no? A través de su carro que va a circular el cielo para sumergirse en el océano, en el caos que representa el océano y volver a nacer, y que más adelante será Apolo, el dios de la unidad. Apolo, el dios de la armonía, porque esa unidad que representa el sol no es una unidad que anula lo manifestado, sino es una unidad que armoniza los diferentes elementos. Por eso Apolo aparecerá con una lira donde la armonización de esas cuerdas permitirá poder extraer la melodía del cosmos. Y uno de los elementos simbólicos de la Grecia Antigua más interesante, el mito de Prometeo. Prometeo va a robar una semilla del fuego, del Olimpo, del carro, de Helios, y lo va a traer a los hombres, significando con eso la aparición de una conciencia que le permite al ser humano reconocer el bien y el mal, una inteligencia capaz de encauzar la propia vida. En India tenemos el concepto, la idea de Atman, el espíritu supremo, de Surya, el dios Sol. Hay muchos elementos en Oriente, pero quiero destacar algo que es curioso por cuanto significa que nos volvemos ya hacia nosotros mismos a la hora de reconocer un reflejo de ese cosmos en nosotros mismos, que es lo que supone el budismo cuando simboliza al Sol como la luz de Dharmakaya que brilla en el interior del ser humano. Ya empezamos a encontrar, y probablemente estuvo en todas las culturas, pero de una forma más interna, menos externa, la idea de que el ser humano participa de ese Sol porque hay un Sol que late en nosotros. Hay un Sol interno, hay un cosmos interno, hay una imagen y semejanza de ese gran cosmos del que formamos parte. Curioso el símbolo en Japón de Amaterasu, que es la diosa del Sol, pero es femenino. En este caso no es masculino. En el cristianismo también, sobre todo en el cristianismo antiguo, va a haber alguna referencia a la idea de Jesús, de Cristo, como el Sol. Una referencia curiosa, en América tuvo, sobre todo entre los aztecas y los incas, un papel muy relevante en los cultos al Sol. Entre los aztecas, Huixilopochtli, no sé si lo dije bien, que va a ser el dios Sol, dios de la guerra, que alimenta de la sangre, porque es considerado el corazón que da vida a toda la naturaleza, como el corazón late dentro de nosotros. Y es por eso que se sacrificaban algunos enemigos vencidos con su corazón. Pero hay en el Popol Bull, las tradiciones más antiguas de estos pueblos, una referencia muy interesante a el quinto Sol. Que hoy Tehuacán saben que significa la ciudad del quinto Sol. La tradición del Popol Bull lo que dice es que la historia de la humanidad ha pasado ya por cuatro etapas y estamos en una quinta etapa. Cada una de esas etapas, representada por un Sol, ha desaparecido a través de cataclismos. El cuarto Sol, que dio nacimiento al Sol, o la etapa en la que estamos ahora, habría perecido por inundaciones, por agua. Y esas mismas profecías que ha dado lugar, como saben, a bastantes películas muy catastróficas, este quinto Sol se supone que desaparecerá por terremotos. Esa idea de desaparición no significa destrucción absoluta de la Tierra, de la humanidad, se refiere a ciclos, etapas que la humanidad va pasando y que tiene que saber dejar atrás para abrir paso a nuevas experiencias probablemente relacionadas con la propia evolución, con el despertar de nuestra propia naturaleza todavía latente. Entre los Incas, Inti, el Sol, va a ser el que otorga el poder. Es decir, el Inca es la encarnación, es designado directamente por el dios Sol para gobernar. Pero he querido correr con todo esto porque creo que el más cercano y quizás de los que podemos extraer elementos más curiosos es el mito de Mitra y el culto solar en Roma. Mitra no es una deidad romana. Mitra es un mito indo-iraní que llega a Roma sobre 70-72 después de Cristo probablemente con una gran facilidad porque ya hubiese elementos similares es decir, lo que es es asimilado a otros elementos que ya existiesen pero el mito de Mitra tiene un poder significativo muy fuerte con respecto a el despertar en el neófito que pertenece a estos misterios mitraicos y ahora explicaremos un poco esto despertar el poder del sol o el sol interior. El mito lo que narra es que Mitra que parece dual porque Mitra parece por un lado como el sol pero por otro lado es el sol el que ordena le pide a Mitra que se enfrente al toro al toro cósmico que ha de degollar que ha de vencer que ha de dominar y la simbología va a representar justamente a Mitra con un gorro frigio una vaga degollando a ese toro el cual curiosamente un escorpión le está mordiendo los testículos un perro le muerde en el cuello al toro y de la sangre que brota del toro salen semillas espigas sale vida de este sacrificio surge un nuevo orden un nuevo cosmos un nuevo esplendor del sol como si fuese necesario que ese resurgimiento fuese provocado es decir el ser humano no es el sol no tiene la inexorabilidad del sol tiene que dar el paso de voluntad para hacer despertar dentro de él las fuerzas solares que le hagan regenerarse estos estos misterios eran bastante secretos ha llegado poco hasta nosotros se celebraban en generalmente en cuevas en antros en algunas construcciones que probablemente tuviesen un templo superior se hacían sacrificios de un toro cuando en cierta fase ahora recordaremos los diferentes grados dentro de de los pertenecientes a estos grupos mistéricos en cierta fase había traspasado y tenía que bañarse pasar por el baño directo de la sangre del de la sangre del toro eran círculos de no más de 25 personas y en contra de lo que la mayor parte de la gente o la gente de los estudiosos han interpretado no eran círculos rituales muchas veces pensamos que los misterios los círculos mistéricos bastante secretos y cerrados lo que hacían era vivir ciertas ceremonias extrañas y sin embargo el elemento ritual formaba parte simplemente de la afirmación a través de símbolos de enseñanzas que debieron de recibir de hecho se sabe que tenían sus salas para recibir las enseñanzas que se podía pertenecer a estos círculos mitraicos desde muy jovencitos muy jóvenes y que obviamente recibirían ciertas ideas ciertas enseñanzas que se guardaban como algo especial no se vivían únicamente desde la perspectiva del rito sino de un proceso de transformación esos grados tal vez no se estén hablando de ese avance del neófito o el que sigue el proceso de iniciación para llegar al esplendor solar interno primero el acuervo el corax ninfus la crisálida miles el soldado león leo perses se identifica como persa pero posiblemente sea perseo aquel que ha logrado degollar a la medusa heliodromo el corredor del sol que sería el sexto y el séptimo que es el pater que es el mazar que sería el maestro de estos ritos que digo nos ha llegado solo algunas cosas a las que pertenecieron pues emperadores como Marturelio o Juliano hay una celebración muy especial que todos vamos a reconocer enseguida que fue probablemente absorbida por el cristianismo que es la muerte y resurrección del sol el proceso en el que el sol muere en sentido simbólico es el proceso de la llegada del invierno los días se están acortando lo estamos viendo ahora mismo además una velocidad de vértigo cada día no sé si son uno o dos minutos lo que se acorta el día pues no es homogéneo a lo largo del año se va acortando el día va perdiendo tiempo es decir reinado el sol en el horizonte en nuestro horizonte hasta llegar al día en el que más reina la oscuridad ese día es el 21 22 de diciembre tres días permanece el sol en el submundo según la tradición para renacer como sol invisto es el nombre que darán en los cultos mitraicos justamente al sol el sol invisto el sol renacido y eso corresponde al 25 de diciembre justamente cuando en nuestras tradiciones cristianas pues supone que nace el niño Dios es decir la encarnación ha vuelto a la tierra de nuevo el sol vuelve a estar presente entre entre nosotros bueno como se ha simbolizado a lo largo del tiempo el sol pues cuando se ha simbolizado con desde el reino animal como un águila como un león son símbolos solares aparecen además en muchas muchas representaciones de pueblos como planta en general la flor siempre va a representar la fuerza la energía solar regida sol es uno el crisantemo y como mineral el oro que era considerada la cristalización de los rayos del sol en la tierra no tanto valioso por su valor económico que se lo hemos dado nosotros además es un valor relativo como todos los valores que manejamos en el mundo material sino precisamente porque representaba las fuerzas solares en un mundo un poco más abstracto como es el de los números el número que representa el sol es el cero y el uno el cero porque ha estado siempre es aquello que está detrás de lo manifestado sería el sol invisible y el uno como la unidad que ha puesto en marcha el cosmos estándose sin embargo otro número asociado al sol es el 3 que va a expresar una triple naturaleza que ahora veremos y que es además la primera imagen si lo traspasamos a la geometría que nos permite encerrar un espacio el 3 estaría representando la manifestación del sol es decir de la divinidad en los mundos objetivos de que entre por ejemplo los pitagóricos tuviera un significado tan profundo y Platón por ejemplo dijese que el universo entero estaba construido en base a triángulos del punto de vista geométrico el símbolo más universal del sol es el que se ha utilizado también a través de la astrología que es el círculo con el punto en el centro pero también lo vamos a ver representado como el círculo con la cruz que está indicando ya el movimiento del sol esa capacidad de girar sobre sí mismo y por lo tanto de producir los ritmos de dar vida de dar esplendor a su manifestación se le va a representar con rayos lineales y curvos los rayos lineales nos hablan de la luz los rayos curvos ondulados nos hablan de el calor y otra representación del sol muy interesante es la de un disco del que salen rayos generalmente siete por las tradiciones más esotéricas siete serían los niveles o planos de creación que habrían emergido del sol y que darían naturaleza a nuestro cosmos y a las dimensiones de ese cosmos pero siete son los colores del alcohol necesito una pequeña reflexión no sé si hay aquí algún alguien aficionado a la pintura ¿cuáles son los colores primarios? ¿cuántos son? son tres de los cuales se supone que salen los otros cuatro ¿eh? sin embargo en las tradiciones esotéricas son siete a la vez y del primer momento los colores o los rayos primarios ¿no sería exactamente nuestros colores secundarios una forma simplemente en el campo de la materia porque hemos descubierto que combinando los tres salen los otros y sin embargo si nosotros usamos un segundo prisma intentamos descomponer la descomposición de la luz blanca en los siete colores si tratamos de descomponer el verde a través de un segundo prisma ¿va a salir el azul y el amarillo? no no se puede descomponer el de la luz del sol tal vez nosotros sí podemos componer a través de la materia buscando asemejarnos a esos colores primarios pero bueno no deja de ser una curiosidad que me parece interesante porque todas estas cosas más allá de lo que la razón pueda entender a mí al menos me sugieren cuando lo relaciono con otras cosas y es interesante y ya nos vamos acercando a lo que creo que es más importante que es las tradiciones esotéricas sobre el sol tal vez en estos misterios mitraicos en las antiguas escuelas de Pitagórica Platón nos deja entrever bastantes cosas tal vez en Oriente pero sí con toda seguridad de las tradiciones que Blavatsky rescata de sus viajes y de sus contactos con viejas enseñanzas sí de la mano de las tradiciones esotéricas el sol va a ser algo fundamental en la existencia de nuestro cuerpo porque es nuestro cuerpo y el sol no sería aquello que vemos como un disco luminoso sino que tendría una realidad que engloba todo el sistema solar de la misma manera que el ser humano no es su corazón el sol sería el centro de esa realidad o ese ser que es todo el sistema todo el sistema solar y ese corazón ese centro no es una realidad material sino que ese corazón y ese centro es una realidad que crea en lo en lo biológico en lo vital vida pero en lo espiritual crea la fuerza espiritual y el ser espiritual de todas de todas las cosas y es una gran unidad el sistema solar así entendido entonces no es un conjunto de elementos sino que es un gran ser del cual lo que observamos son parte de ese organismo que tiene una realidad física pero que tiene también una realidad suprafísica Pitágoras como Juliano además hablarán de que el sol tiene una triple esfera es espíritu es inteligencia y a su vez vida las tradiciones esotéricas nos hablarán del sol como voluntad porque impulsa y legisla como amor porque su calor engendra vida y como inteligencia porque pone orden y nos permite el reconocimiento y la y la conciencia el sol va a representar astrológicamente el recorrido que tiene que realizar la experiencia humana sufriendo las diferentes vicisitudes diferentes pruebas de la existencia para manifestar su propio esplendor que ha sido tragado ha sido ocultado por el mundo de la materia el recorrido de la propia existencia del ser humano sería un proceso a través del cual cada uno de los pasos o vivencias representan pruebas simbolizados en las pruebas del héroe recordarán las doce pruebas de Hércules que terminarán finalmente con la conciencia de la inmortalidad con el logro de la manifestación de la inmortalidad de forma consciente inmortalidad que está desde el principio el sol interior el propio sol está dentro del ser humano pero ahora ha de emerger por las fuerzas de la conciencia necesita el ser humano por un lado luz como ese sol celeste es decir capacidad para para ver visión intuitiva visión directa que es lo que permite la capacidad de ver y por otro lado necesita calor que es amor que es envolver yo sé que es difícil ir de ciertos elementos a una visión más más profunda pero el calor que puede significar cuando estamos fríos estamos solos y sin embargo el calor nace del encuentro el calor envuelve nos recoge recuerda que el frío también pero se dan cuenta de forma natural el calor representa el tenernos cerca el unirnos mientras que el frío representa la cristalización la fijación ese calor ese calor ha de ser una expresión de nuestro amor con mayúsculas es decir una expansión de nuestra conciencia para que no solo nos miremos a nosotros mismos sino que nos tengamos tengamos presente y nuestra vida abarque también el ser de los demás el ser de la naturaleza el ser del cosmos y esa inteligencia para poder traspasar las sombras y reconocer más allá de sus diferentes dualidades la esencia que hay detrás de toda dualidad volvemos al título el sol como símbolo de iniciación misterica ¿por qué elegir el sol? ¿qué quiero decir con iniciación misterica? ¿dónde están los cultos mitraicos ahora? ¿dónde están los misterios ahora? ¿qué quiere decir eso de los misterios? los misterios en la antigüedad eran sistemas de enseñanza que incorporaban elementos rituales elementos ceremoniales pero ¿dónde está el salto entre lo religioso y lo misterio? la religión a lo largo del tiempo va a otorgar al dios a la divinidad un poder salvador y por lo tanto se le celebra lo que se celebra a través de lo religioso es su presencia por eso hay adoración hay ofrenda pero hay un siguiente paso más allá de reconocer la existencia de ese poder de esa fuerza que es el de los misterios que en la mayor parte de los casos se encontraban en el corazón de las propias religiones no eran algo aparte en competencia con sino que formaban parte de ese corazón esos misterios lo que van a realizar es el proceso de despertar al dios dentro del sol pero no porque el dios venga y se introduzca sino porque el ser humano es parte de él porque hay parte de esa divinidad parte de esa fuerza solar porque el mismo sol se encuentra dentro del ser humano y ha de ser despertado y esos procesos mistéricos lo que buscaban era desarrollar en el individuo las fuerzas que se manifestaban a una escala muchísimo mayor en ese cosmos del cual podemos reconocer solo algunas de sus potencias es una fuerza superior es la fuerza divina es ese centro que es curioso se asocia con el contacto con lo profundo del ser humano nos llevamos la mano aquí cuando hablamos de la profundidad del ser humano no nos llevamos la mano aquí nos llevamos la mano aquí para decir Dios mío ¿qué ha pasado? ¿no? como alerta cuando nos llevamos la mano aquí nos la llevamos para encontrar una suerte de identidad profunda el plexo solar justamente nuestro corazón representa de alguna forma ese sol ese centro no porque esté latiendo sangre a todo nuestro alrededor sino porque realmente es posible es posible que sea una conexión y hay que hacerle caso a los símbolos del cuerpo nuestras propias relaciones una conexión con nuestro ser nuestro ser más más profundo para terminar y relacionado con este proceso de iniciación mistérica al cual nos podemos acercar solo de una forma simbólica y cada uno recrear en su vida lo que lo que intuya o lo que crea posible de esas características que nos otorga el sol quiero destacar tres el sol representa justamente los misterios de la unidad pero la unidad no es la anulación de la diversidad la unidad no es el pensamiento único ni la homogeneidad la unidad es la armonía la capacidad de poder lograr esa unión a través de la diversidad porque hay un centro no es posible la armonía sin un eje sin un centro sin una nota central sin una meta sin un vértice no es posible esos misterios de la armonía ya nos están hablando de cómo salir de nuestro propio caos de nuestro propio desorden de nuestra propia oscuridad son los misterios también de la iluminación la necesidad que tenemos de poner luz sobre nuestra vida de poder esclarecer diferenciar reconocer conocernos a nosotros para saber situar en el centro de nuestra propia vida aquello que consideremos más valioso pero tiene que ser un reconocimiento no es lo que se supone que tengo que considerarlo más valioso sino lo que reconozco como valioso ese conjunto de elementos que constituyen mi identidad que tal vez dentro de un tiempo avance se transforme se modifique sea distinto a lo mejor no radicalmente distinto pero sea más claro más luminoso pero yo tengo que tener claro en cada momento de mi vida cuál es mi centro ese centro ese establecer el centro es el que permite lograr el que todos los elementos que constituyen nuestras necesidades tengan su lugar sin un centro las cosas chocan entre sí sin embargo cuando hay un centro las diferentes necesidades han encontrado su distancia al centro y pueden convivir esos diferentes entre comillas yoes elementos de nuestra personalidad que nos hacen no saber quiénes somos en el momento que vamos logrando establecer un eje un centro los podemos situar y desde el tengo que comer o estoy enfermo al estoy enamorado o necesito ser feliz encontrarás su lugar porque habremos ido encontrando dónde está nuestra identidad esa búsqueda de la identidad es gran parte de ese misterio de hacer nacer el sol dentro de nosotros y por último el poder de la regeneración es el poder de la voluntad el sol representa la voluntad ordenadora el nacer el hacer nacer la voluntad dentro de nosotros el lograr establecer un centro que nos permita poner orden con el cual nos identifiquemos esa es la segunda parte primero poner un orden salir del caos para poner un orden hay que entrar en el caos hay que generar un caos hay que ponerlo todo patas arriba esa es la primera fase de la alquimia que antes se mencionaba esta mañana necesitamos la digregación de tenernos para ver y ahora reordenar necesito el centro voy a tratar de preguntarme qué es lo realmente esencial quién soy desde ese centro coloco mi conciencia y gobierno mi vida y ahora desde ese centro que yo valoro desde eso que yo identifico como lo esencial y parte de mí desde ahí irradio mi voluntad pero una voluntad firme y la voluntad es un misterio realmente de hecho el nacimiento de una estrella como cuando naciera el sol fue el nacimiento de una fuerza de voluntad ¿qué sucede? por lo que sabemos desde la astrofísica cuando empieza a nacer una estrella que es el cosmos que hasta entonces no tenía en cuenta para nada la existencia de esa estrella entre otras cosas porque todavía no había aparecido no era estrella no tenía luz propia como antes mencionamos del sol esa capacidad de tener luz propia poder propio cuando empieza a nacer un centro de poder en el cosmos todo el cosmos se tiene que reordenar todo el cosmos tiene que tener en cuenta que ahora ha aparecido un centro de poder todo lo que nos rodea lo traigo a lo humano cuando tomamos un acto de decisión real cuando hay en nosotros una determinación una voluntad firme todo lo que nos rodea en lo inmediato en lo visible y en lo invisible se tiene que reordenar no lo tenemos que reordenar nosotros que nos vamos a ver obligados obligados no de forma natural vamos a empezar a tomar decisiones no solo es eso no solo es nuestro mundo doméstico cercano accesible es que el cosmos entero se va a reordenar porque ha aparecido un centro de poder la voluntad pero es una voluntad propia es un sol propio con luz propia eso es lo que representa el sol en nosotros es la aparición la máxima expresión de la libertad inexorable que parece una contradicción porque si es inexorable como puede ser libertad hago un poco de juego con lo que se hablaba al final de la mañana pero es así y esto es algo que podemos constatar y seguro que todos han tenido alguna experiencia al respecto bueno como todo esto no deja de ser palabras y palabras y palabras y casi ya estamos dormidos porque la hora no es muy me estoy durmiendo yo pues no sé ustedes me imagino vamos a hacer algo en favor de los símbolos vamos a abandonar por un momento este campo racional de las explicaciones pocas explicaciones he dado más bien he ido soltando pues algunas ideas recordando algunos elementos míticos simbólicos para vivir un símbolo vamos a crear un símbolo entre todos ¿vale? y con esto cerramos es una experiencia que va a parecer de niño es un juego de niño alguien lo llamará performance a mí me gustaría entender más que es un rito que trata de atrapar un símbolo para ponernos en conexión con con algo profundo y cada uno es una experiencia muy personal pero vamos a recrear un sistema solar vamos a situar un centro vamos a hacer un centro vamos a hacer un sol central y todos nos vamos a sentar alrededor formando uno o dos círculos en torno a ese centro ¿de acuerdo? venga el centro va a estar en el centro de la sala lo importante es que parezca parezca un círculo más o menos un sistema de círculos en torno a un círculo este centro obviamente tiene que estar dotado de de lo que represente para nosotros lo más elevado que tenga más ¿cuál va a ser el elemento que va a simbolizar ese sol? el fuego bueno pues el fuego va a simbolizar ese sol y tenemos aquí algo interesante pues estamos hablando del sol que ahora mismo no vemos pero sabemos que está del fuego y lo vamos a relacionar también con otro sol que hemos mencionado que es nuestro corazón pues curiosamente tenemos tres elementos que están en perfecta línea simbólica corazón fuego y sol porque el fuego más allá de servir para calentar los alimentos que además como la moderna técnica de alimentación cada vez nos dicen que cuanto menos calentemos los alimentos menos se descomponen las proteínas al final el fuego no es un elemento defensivo que nos saca de la condición animal porque nos sirve como instrumento realmente el fuego el ser humano empieza a dominarlo cuando empieza a dominar su fuego interior y este va a ser nuestro sol bien ya tenemos un centro ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo de imaginación esto no tiene demasiada explicación emocional simplemente es una experiencia es curioso por hacer una referencia a los recuerdos que todos guardemos ¿se han dado cuenta que el fuego tiene esa capacidad de reunir a las personas? cuando nos vamos y que nos permite vernos han pasado una vez una noche junto a una hoguera alrededor charlando en el campo cantando los seres humanos se sienten protegidos se reconocen en torno a un fuego frente a lo que sería la oscuridad que es va a disparar la mayor parte de nuestros instintos sobre todo los miedos bien este fuego entonces va a representar para nosotros aquello que es lo más valioso cada uno piense en algún momento en cuál es para él lo más importante el eje de su vida todos vamos a concentrarnos en él y lo vamos a mirar y en un momento dado yo voy a pedir que cerréis los ojos y lo que vamos a hacer es imaginar ahora el sol pero naciendo en el horizonte y a partir de ahí voy a seguir una serie de recorridos que os ruego que sigáis tal como yo pido ¿de acuerdo? bueno yo me voy a ir moviendo me voy a ir a un lado vamos a cerrar los ojos visualizando en el horizonte frente a nosotros un sol que emerge del mar estamos en Alicante el sol sale de ese maravilloso mar empieza a descontar y desde el primer momento esos rayos de sol que llegan a nosotros impactan en nuestro pecho impactan en nuestro corazón despertando despertando ese sol interior ese sol que se vuelve cada vez más luminoso en nuestro pecho va a ascender hasta nuestra bóveda hasta nuestra cabeza hasta nuestra cabeza y va a empezar a irradiar claridad y luz y a expandir una onda de calor y de luz somos el centro de una esfera luminosa ese centro está en nuestro corazón y esa esfera se expande se expande hasta abarcar todo el universo hacemos tres respiraciones un poco profundas como un suspiro y abrimos los ojos bien esta es la elocuencia de los símbolos gracias